cómo están amigas y amigos cómo están los dears y las dears por supuesto bienvenidos al canal bienvenidos a la nueva reacción y bienvenidos a una nueva reacción a Dimash hoy vamos a reaccionar a lo último que publicó o lo último que está publicado en su canal que debe ser un vídeo nuevo vídeo de una canción de las últimas de sus últimos trabajos supongo no sé no estoy al tanto de cuáles son sus últimos discos o cómo maneja él la cuestión de las canciones así que vamos a reaccionar a esta canción al vídeo que se llama grateful to fate así que vamos a reaccionar a ver qué nos cuenta hoy el gran Dimash y hacia qué planeta o hacia qué estrella hoy nos va a llevar así que vamos a ir uno dos y tres es el formato tiktok perdón traducción del club de fans euroasiático de Dimash Kudaibergen así que les mando un beso enorme por tomarse el trabajo de traducir bienvenidos a las cuáles xiva de formato se Me encanta la poesía que utiliza para escribir, o sea, para cantar. No sé si la canción la escribió él, pero es muy poética la letra. ¿Vamos a caminar? Ese vibrato rápido que puso ahí te transmite muchísima melancolía. Está muy bien ubicado. ¿Vamos a caminar? ¿Vamos a caminar? ¿Vamos a caminar? ¿Vamos a caminar? ¿Vamos al bumbño? Qué buen trabajo en música, la guitarra se suena increíble. Ahora ya está empezando a agregarle muchísima más proyección a la voz y suena más sentido. Nosotros estamos en talibán de la voz. normalmente en este momento de la canción que viene ahora yo diría que sería una especie de calma dentro de lo que es la estructura de la canción para que después al final que todavía queda casi dos minutos sea una explosión increíble como él nos tiene acostumbrados pero tal vez puede ser que no que siga toda la canción por este mismo nivel con él nunca se salga qué linda eso de la guitarra No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.